¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo a este canal, su canal paranormal favorito y si no, pues se va a convertir poco a poco, no se preocupen. El día de hoy les traigo un caso que se hizo muy viral en todas las redes, en todo el internet y si no lo habían escuchado, pues aquí se los voy a contar. Es un caso como muy fuerte, en caso de ser 100% verídico. Entonces vamos a estar viendo aquí todos los hechos, un poco de pruebas y les voy a dar todo el contexto de lo que pasó en este caso y el por qué se hizo como tan tan sonado. Pero bueno, un pequeño spoiler. Ellos perdieron, así como lo vieron en el título, perdieron un bebé a causa de una actividad paranormal muy fuerte que tuvieron. Entonces pues bueno, vamos a ver. Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse. Subimos, ahorita por febrero estamos subiendo de 2 a 3 vídeos por semana. Decidí en febrero bajar un poco la intensidad para tomarme como un respirito nada más. Pero en marzo ya volvemos con 3 a 4 vídeos a la semana, así que ustedes aquí suscríbanse. De todos modos, si no suscriben Choca, el fantasma del armario, pues va a ir a sus casas y los va a obligar a suscribirse. Así que yo no digo eso, lo dice Choca, así que pues no se preocupen, pero yo que ustedes lo hacía de buena manera. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos estoy activa, en todos les estoy publicando historias cortitas en TikTok y más vídeos. Así que bueno, ahí los espero. Y que después, si así, comenzamos ya de una vez con este caso. Vamos ya. Ok, este es el caso viral que se hizo porque hay fragmentos de vídeos tanto en TikTok como en Facebook, en Instagram. Les digo, se hizo viral y hay muchas noticias a raíz de esto que pasó. Esto se trata de un caso de dos influencers que son pareja, son esposos me parece. Uno de ellos es Juanca Sykes y la otra influencer, su esposa, es llamada La China Nicole. Ok, estos influencers, bueno, estaban esperando un bebé. La China Nicole ya tenía como seis meses aprox de embarazo. Ok, ya era un embarazo pues avanzado. De hecho, hay varias imágenes en internet donde ellos están pues, les digo, como en la espera de su bebé. Subían de que ya saben el ecograma y cosas de estas, ¿no? O sea, y pues ya se le veía la pancita. Les digo, ya era un embarazo como pues ya avanzado, ¿verdad? Eh, ellos dos son de Ecuador y, bueno, en su casa tienen de estas cámaras de seguridad donde pues se está grabando toda la casa. El cuarto de ellos, obviamente, la sala y demás, ¿ok? Entonces tienen seguridad como que en toda su casa. Ahora, ellos pues los dos son influencers, se dedican a hacer y crear contenido. Entonces, pues bueno. Este vídeo, la verdad, se compartió primero en la cuenta de La China Nicole. Ahí fue donde, pues de ahí se empezó a compartir todo. De hecho, pasó, si no mal me equivoco, el 13 de febrero, pero se hizo viral unos días después, que fue cuando ellos pues lo publicaron. Y, bueno, en este vídeo podemos ver como ellos dos son como golpeados. Y pues sí, como muy, o sea, los están asustando muy fuerte. Pues por una fuerza invisible, o sea, una fuerza paranormal. En este vídeo, ¿qué podemos ver? Se ve que ellos dos se están preparando para dormir. Es un vídeo de cinco minutos aproximadamente. El vídeo que yo vi es como si algunos familiares, amigos suyos estuvieran como analizando. Y ellos están como, miren aquí, no sé qué, no sé qué. O sea, ellos están como analizando el vídeo al mismo tiempo que los están mostrando. Entonces, este fue el vídeo que yo vi. Les digo, tiene una duración aproximada de cinco minutos. Se ve que la china se estaba pues peinando así, pues ya poniéndose crema en el cuerpo. Se ve que Juanca está ahí, pues ya saben, entrando y saliendo del baño porque pues se estaba cambiando y demás. Ahora, aquí hay un punto a considerar. Y es que Juanca recién se había hecho un nuevo tatuaje en la espalda. Era toda la espalda. Él después dice que realmente no sabía bien bien que se estaba tatuando. Pero que a raíz de que se lo tatúa es que algo cambia y les empiezan a pasar este tipo de cosas poco a poco. De hecho, eso es una de las cosas que dicen en el vídeo, ¿no? Que el tatuaje se veía raro y es que es un tatuajote. O sea, es en toda toda la espalda. Entonces, pues se ve que los dos ya están acostados ahí, ya están a punto de ver una serie. Y es aquí cuando empiezan a pasar las cosas. Lo primero que podemos ver es que sale volando la sábana o la cobija con la que estaban cobijados. Y pues los dos se paran inmediatamente. La china se empieza como a desesperar, se empieza a decir cosas. Bueno, no se alcanza a escuchar, ¿verdad? Pero se ve que ella le decía así como que no, no vayas, no vayas, no te vayas así como a acercar al baño. Porque la cobija pues salió volando directo hacia lo que era el baño. Y cuando Juanca se acerca a lo que es el baño, pues vemos como lo empujan contra la pared. O sea, como que le dan un... Pues sí, como que sí, pues se golpea contra la pared porque algo lo empuja. Y enseguida quien sigue con estos golpes pues es la china. Entonces recuerden que estaba embarazada. Entonces obviamente Juanca al ver que su esposa pues también salió lanzada y fue golpeada. Pues lo que hace es como cargarla para sacarla del cuarto de la casa. Cuando ellos se ve que salen del cuarto, la grabación queda un poco más en el cuarto y se ve que se mueven más cosas. Se ve que se mueve la cortina, también se ve que se mueve el espejo. La siguiente grabación es cuando ellos ya están bajando y pues ahí salen volando un par de cosas más. No les quiero poner completo lo que es los cinco minutos del video. Les voy a poner unos fragmentos para que escuchen pues lo que también están diciendo las personas que lo están viendo. Pero aquí el único detalle que yo noto raro es que dicen que el tatuaje le brille y que el tatuaje le brilla. Sinceramente yo no veo que el tatuaje le brille en ningún momento. Pero pues bueno, ya que Juanca hace unión su tatuaje con la reciente actividad. ¿Qué les parece? Sí, primero vamos a ver los fragmentos de video bien con el sonido y luego seguimos comentando. Adelante. Ahí salió Juanca. Miran aquí. La parte de aquí de la espalda. Brilla. Mira, ¿lo recibiste? Brilla. Brilla. ¿Viste? Brilla. ¿Qué es lo que te decís? ¿Qué es lo que te decís? Que estaban viendo películas de terror. No, no. Sí, nos vamos a ver analizando bien la película. Mirá, mirá esta la que son. No se ve ni de serie. 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 No tiene como brillar. ¿Por qué? ¿Qué va a brillar? Mira, mira, mira. Esa es el bebé. Ojo, güey. Ya, pero mira ahí como él la escucha los latidos de su bebé y le da un besito. Yo sí, yo sí tengo una gran, no sabía, loco. Te lo juro, ya he llorado bastante. Mira, mira, mira cómo se ve. Mira cómo se ve, mira cómo se ve. Brilla. Sí, brilla, brilla el blanco aquí. Brilla esto, brilla. ¿Y ese ojo se queda afuera? ¿No se está por ese ojo? ¿Por qué no se está por ese ojo? No se está por ese ojo. Pero mira, siempre viendo como por la cámara. Ahí, ahí, ahí es donde. Ay, no, Diosito. Mira, cómo le brillan. Así, mira, ¿sí? Sí, te voy. Ahí está. Papito Dios, por favor. Si no, 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 no. Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo. Ni me iba a poner la luz y como que... Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa, esa me creo que... ¡Uy, viste! ¿Lo viste? Ah, viste. Viste, mírame la piel. Mira, mira, pero ¿qué ves? Entonces, sí, pero mira ahí. No, ha sido un trollero. Mira, mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es no creer, hermano, te lo juro, eso no es no creer. Mira ahí, mira, o sea, lo que viven es corto, hermano. No lo pongo lo empujo a un... ¡Mira! Mira lo pongo lo empujo a un hongo. Que ahí van con la china. Mira, ahí ya van con la china, mira. ¡Mira! Eso es lo que la puso mal a ella. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de burro. ¿Qué es esa cosa que se le puede decir? No sé, no sé, mira. Mira, 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 mira. Mira aquí, mira. Y mira como comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Más, más. Mira, ya, ya, ya. Todo ahí de una sola. Todo, todo de una sola. ¡Muy, eso es lo fuerte! Eso es un poco... Yo no quiero ver. Todo el cuarto. Hermano, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. ¿Cómo era aquí? ¿Qué pasa? Es en toda la casa. ¿Y ahí está en un bajaro? Ya mira, que le tocan la... Mira, ahí es que ya no fue si la bajó en peso. Pues la bajó en peso. ¡Mira, mira, oye, mira! Son los cuadros. Mira. Aparece a partir de un foco y se cayó. Mira, mira, me la vi loco. No me la vi loco. Mira. Se los va siguiendo. Ahí, 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 ahí ya se... Ya, 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 ya no puede más la chingada, mira. Ya cayó. Mira. Desde el televisor. Desde el televisor, hermano. No encontraba las llaves de Juanca. Mira, ahí recién encuentro las llaves. Bueno, entonces, ya como vieron esto, pues Juanca la trata de cargar y de sacar, pero no encuentra las llaves. Tarda un poco. Cosas salen volándose alrededor ya que están en la parte de abajo. La televisión, cuadros, se abren como la dispensa en la cocina. O sea, está todo como muy intenso, no nada más en su cuarto. A raíz de esto, la china pierde a su bebé y ella se encuentra en estado delicado. ¿Ok? Obviamente, esto lo sabemos porque ellos mismos lo compartieron en sus propias redes sociales. O sea, tanto el video, tanto lo que pasa, tanto que se perdió el bebé, tanto que ella está lastimada. Todo esto lo compartieron ellos. Es por eso que se sabe todo esto, ¿verdad? No es como que algo se haya filtrado y demás. Ahora, aquí Juanca se tomó el tiempo de hacer una transmisión en vivo donde se ve a lo mejor que está en el hospital. Que está afectado y él ahí es donde comenta que posible... O sea, bueno, que él hizo la unión con el tatuaje que se marcó algo como diabólico o algo así. Que no sabía bien que se estaba tatuando. Simplemente que, pues como le gustan mucho los tatuajes, pues le gustó la figura y que decidió tatuársela. Eso fue todo. O sea, no fue como que, ay, voy a hacer un ritual a propósito. No, no, no. Sino que le gustó, se lo empezó a tatuar y es aquí cuando empieza a cambiar. Porque, pues, no sabía qué significaba. No investigó qué era lo que se estaba tatuando ni absolutamente nada. Aquí dijo que, pues como les dije, que empezaron a pasarle cosas extrañas. Y que no iba a dudar como en quitárselo. Pero que le habían dicho que es como un ritual. No sé en qué sentido. Pero bueno, que ya que empezó a hacérselo, lo tiene que terminar. Y después de terminarlo, ahora sí quitárselo. Que eso fue lo que le recomendaron. Así, textualmente, él dice en el en vivo. Aquí les voy a poner de todos modos un fragmento. Pero dice, cuando me realicé el tatuaje, que aún no lo he podido terminar por varias razones. No sabía lo que conllevaba hacerse un tatuaje de esa persona. Yo soy una persona amante de los tatuajes. Pero nunca investigué qué me estaba marcando en el cuerpo. Pero fue después que investigué por qué me estaban sucediendo cosas extrañas. Y lo que yo me marqué en la espalda es una máscara maligna. Lo que tú comienzas a veces de terminarlo. Porque te atormenta. Y lo estoy viviendo en carne propia. Si tuviera la posibilidad de borrarlo, me lo haría sin pensarlo dos veces. Pero un tatuaje no es fácil de borrar. Y menos porque está en toda la espalda. Les digo, es un tatuaje enorme. Entonces, les digo, en este... Pues en vivo, se ve, les digo, como claramente afectado. Y yo creo que todo el mundo. Digo, pues si estaban esperando a su bebé con mucha ilusión. Y de repente lo pierden por esto. Y tú, pues como que... Pues sí, sientes un poco de responsabilidad. A lo mejor porque te tatuaste algo sin saber y demás. Pues yo creo que es lo que lo afecta más. Obviamente, les digo, es una... Si es 100% verídico, es una situación horrible. Que haya perdido al bebé gracias a esto. Pero, obviamente, hay mucha gente que tacha todo esto como fake. O sea, súper fake. Porque, bueno, pues ellos son creadores de contenido. Son influencers que se dedican a crear contenido. Entonces, pues que igual esto puede ser entretenimiento. Aunque les digo, el detalle de que se perdió su propio hijo. Pues la verdad, a mí se me hace como muy fuerte para que sea algo actuado. O sea, siento que ya está muy arriba de lo que una persona puede llegar a decir por crear contenido. Pero, bueno, uno nunca sabe. Ya hemos visto en este canal muchos casos de TikTok y de muchas otras plataformas. Pues donde se crean una historia, pues, muy cañona. Ya hemos visto desde que está privado de su libertad. Por no decir la palabra, porque luego pasan cosas raras. Y demás. Entonces, bueno. No sé. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Hasta ahorita no han dicho nada más. Les digo, tiene literal dos días que salió esto. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Bueno, les digo, sí está muy terrible. O sea, sí, es un hecho lamentable en caso de que todo sea cierto. Pero en caso de que sea armado, les digo, personalmente siento que está como ya, ya, ya pasó la línea. Pero, bueno, me gustaría que me dijeran ustedes sus comentarios. Si ya sabían de este caso. Si ya lo habían visto en TikTok o en alguna otra plataforma. Y, pues, bueno. Entonces, espero leer sus comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Y de igual manera, si ustedes quieren que hable de algún caso en especial. Me lo pueden enviar a mi mail que está en la cajita de descripción. O a Instagram en un mensajito. Los estoy revisando. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Les mando mil besos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!